¿Por qué mi ex me lo pone tan difícil, Rodrigo? Si nos amamos tanto. Está bien, yo me equivoqué, me pidió un tiempo, me dejó. ¿Por qué me lo pone tan difícil, Rodrigo, si me ama? Yo les voy a responder de una manera honesta y brutal. Porque no es idiota. Que esto es lo que le dije hace unos días a un cliente mío. Pero ¿por qué, Rodrigo? Porque no es idiota la persona. Porque le fuiste infiel, le mentiste, maltrataste a la persona. Entonces la persona dice, en ese caso una mujer, no soy ninguna idiota. Me voy a tomar ahora tiempo, voy a analizar qué hace y voy a evaluar si vuelvo o no vuelvo. Lo cual me parece inteligente y me parece perfecto. Y eso es producto de un aprendizaje. Que en general pasa así. La persona perdona y se reconcilia inmediatamente sin ver ningún cambio. Sin ningún cambio profundo. Entonces la relación al principio anda bien, después se vuelven a cometer los mismos errores. Otra vez la persona pide un tiempo o se va. Otra vez perdona, como yo le digo, tontamente, sin ver ningún cambio. Hasta que la tercera vez dice, no. No puedo ser tan tonta. O si es un hombre, dice, no puedo ser tan tonto. No, tengo que ver que la persona camine, como digo yo, camine por la cuerda floja 40 días, 50 días. Que haga la cosa bien, que cambie, que busque una ayuda, que se transforme, que me demuestre que puede ser la mejor persona posible. Y si te ama y te lo hace difícil, y es como digo yo, la persona va a volver. Ahora, el tema no es estar enfocado en por qué se lo pone difícil, sino qué cosa hago yo para cambiar. ¿Se entiende?